Hoy, 15 de julio, vence el plazo para que las empresas a nivel nacional realicen el pago de la gratificación por fiestas patrias a sus trabajadores, equivalente a un sueldo íntegro. La gratificación por fiestas patrias lo recibirán todos los trabajadores contratados a tiempo indefinido, plazo fijo, tiempo parcial. En ese marco, TV Noticias salió a las calles para saber en qué invertirán los cajamarquinos su gratificación. Ayudar a mi madre y salir a conocer algún lugar, salir fuera de Cajamarca. Cuando la gratificación o bien al ahorro o bien para comprar algo a los hijos o a la familia, que mucha falta es el dinero, las gratificaciones, pero lamentablemente algunas empresas donde trabajamos no nos aseguran. Con 300 soles que no me alcanza para mucho, a diferencia de otros trabajadores públicos que ganan mucho más, por ejemplo los congresistas que son 17.600 soles, ellos sí pueden hacer algo, en cambio yo, con 300 soles, no mucho, ¿qué pueden hacer con 300 soles? Ponerse el día en algunas deudas que uno tiene, para aprovecharlo, para disminuir la carga económica. Trataría de distribuirla en una forma equitativa para que me beneficie a mí y si puedo para los demás, correcto. Bueno, con el principio de la economía quizá podemos invertir que nos genere algo y 300 soles en bienes productivos que nos genere, puede ser que si nos multiplique, ¿no es cierto? Pero si lo despilfarramos el dinero, desde luego pues, que 300 soles no es nada. Un montón de cosas, pero usted sabe, los gastos son inmensos. Sí, pues. ¿No alcanza la gratitud? Para algunos no, y para algunos sí, pero depende, pues no sé en qué centro de trabajo esto esté. No hay plata, no trabajamos señorita, no hay ni trabajo acá, solamente no hay que gratificación vamos a tener, si no trabajamos. ¿Algunos pueden disfrutar? Claro, pero algunos que trabajan, los que quieren su trabajo seguro, disfrutan, nosotros que en la calle no hay ni trabajo en Cajamarca.